El segundo número de Thiago Ferreira El segundo número de Thiago Ferreira Marcando a todos Thiago Ferreira, el 6 El Namar 7 Que es su compañero de equipo Y el señor Núñez de Balboa ¡Opa! ¡Opa Núñez! ¡Milton Ramos! ¡Eh! Si está el ministro de Milton Ramos ¡Venga Alfaro! ¡Alfaro! Tenemos un señor hormiga Nos da el 122 ¡Guau! ¡Es para mi un honor tenerte a rueda! ¡A que salva sea por un día! ¡Guau! Encantador, eh Tío, eres un tío cojonudo Bueno, como te puedo... Bueno, no te quedes muerta, venga ¡Aupa! ¡Luego te veo! ¡Venga! ¡Adelante! De momento sale tu culo en mi televisión Venga Joder, eres cojonudo Bueno, eh Gracias, eh ¡Chao! ¡Ahora cuídate! ¡Venga! ¡Milton! ¡Vamos, señor Milton! También un placer aquí estar con el señor Milton ¡Hola, Alfaro! ¿Sabéis a quién lleva a ruedas, tío? ¡Sí, sí, sí! ¡Señor Kogan! ¡Hostia! ¡Ya sé quién eres! Me encanta esa marca, eh ¡Me encanta! ¡Me encanta tu marca! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Opa, campeón! Sobre todo la voz de equipo aquí cambiando ruedas ¡Venga! ¡A la abordaje! ¡Darribaís! ¡Darle duro a la rueda! Parece que va a tapar, ¿no? Llevais la misma rueda porque es compatible, ¿no? Llevaís el RUN, lleváis aquí el SX ¡Hostias! Lleváis el X01 inalámbrico dios mío, dios mío, hoy es un día amemorable ¿cómo lo has visto? iba rápido, iba muy fácil ¿viste en moto? ¿viste en moto? en avión yo voy en moto pero no es suficiente con mi motor boch la cuesta de la muerte 375 ropa calvo, dios mío tío, he subido hasta arriba dios, que huevos tienes hay tus huevos venga, fontanera es under me ha acordado, sí ha subido de puta madre yo no subo ni con esto no subo, eh ¡ah, pa, champion! venga, muy bien, venga muy bien, gracias ¡venga! ¡Ánimo Laura! ¡Muy bien! ¡A tope! Estamos casi en casa A a tope, a separación ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que fuerte, el final! ¡Muy bien! ¡Qué respeto! ¡Qué respeto! ¡Vamonos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien!